El Jocote Barón Rojo Un fruto que ha puesto en alto el nombre de San Lorenzo Aguachapán al grado de que se ha creado un festival con su nombre en este municipio el Festival del Jocote Barón Rojo Lo principal en este evento es la gastronomía innovadora con el jocote como principal ingrediente por ejemplo, las peculiares pupusas de jocote Viendo que en el municipio nuestros agricultores comenzaron a cosechar jocote, verdad y nuestros alcaldes comenzaron ellos a hacer ferias dijimos nosotros vamos a ver cómo involucramos el jocote en diferentes cosas entonces dijimos vamos a hacer pupusitas y verdaderamente le ha gustado a todo mundo El festival además tiene su propia reina Fabiola España es la reina de este año y nos habla de otros productos que deleitan el paladar de los visitantes Hay frozen, hay pechugas en salsa de jocote hay conservas, se pueden encontrar los jocotes hay micheladas hay de todo tipo la verdad es que San Lorenzo es un pueblo turístico que también tenemos un río al cual pueden ir a visitar y pueden estarse ahí con su familia y amigos Después de haberse suspendido a consecuencia de la pandemia del COVID-19 este año varios turistas se hicieron presentes para disfrutar de las diversas actividades en esta fiesta lorenzana En este festival del jocote que se le llama hemos disfrutado las comidas las minutas los frescos en sí toda la comida es exquisita pupusas de jocote que jamás las habíamos probado y mucho menos visto ha sido una delicia Las presentaciones de artistas y tours a las plantaciones de jocote también fue parte de lo que se pudo disfrutar en este municipio del occidente de El Salvador Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com ¿Otra